Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que perdí, miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Sueño con noches brillantes a corte, de un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azahar Cada momento era especial, días sin prisa, tardes de paz Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Yo quisiera volver a encontrar la pureza Nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo duró Con el veneno sobre mi piel, frente a las sombras de la pared Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Y si las lágrimas vuelven, ellas me harán más fuerte Con la pena cae sobre mí,ệnya que tan vital Yo quisiera Volver a encontrar la pureza Nostalgia de tanta inocencia Que tan poco tiempo duró Cuando la pena cae sobre mí Quiero encontrar aquello que fui Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos Vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos